La transmisión Lleva un chorro de tornillos A ver, vamos a contarlos 18 tornillos 18 tornillos todavía alrededor del cárter Este es el cárter Aquí está el imán Este de aquí es el imán Va pegado en el cárter Este imán atrapa un chorro de mugre y cochinada El empaque Y este es el sedazo de la transmisión Vamos a checar cuánto cuesta Lleva como dos liguitas El sedazo Y ahí está donde va puesto Y trae un tornillito en medio que se me hace que va a ser cabeza 10 milímetros Para quitarlo Hay mucha información Pero esa es la que yo andaba buscando Por ejemplo Te dice la caja de válvulas Donde van los balines de la caja de válvulas Y un chorro de cosas que No me voy a meter ahorita en eso Porque yo nada más voy a hacer servicio a la transmisión Aquí está la caja de válvulas Muy bien Y aquí está la caja de válvulas